Sí, a partir de hoy y mañana arranca esta promoción que se puede transferir como habitualmente se hizo en otros años o toda la semana. Esto que arrancó hoy y mañana puede extenderse como ha pasado. Bueno, y ustedes tienen una amplia línea de productos, lo vimos que ya están promocionándonos en la vidriera para que la gente se enganche y pueda venir inclusive a comprarlos aquí, no hace falta que sea online. Exacto, ya en sucursal tenemos distintos productos que van, es amplia la gama, tenés televisores, tablets, celulares, aire acondicionado, lo que es la parte de camping, jardín. Bueno, acá en sucursal vos lo podés comprar directamente y retirarlo desde acá, no hace falta pedirlo en ningún lugar. Con descuentos que se destacan, ¿no? Hasta el 40, 45% en algunos casos. Sí, más o menos el rango principal es entre un 20 y un 40%, pero hay productos que van más allá del 40%. ¿Y de todo hay aire acondicionado, de todo lo que busques? Sí, por eso te digo, en televisores, por darte un ejemplo, tenés distintas pulgadas, distintas marcas, aire acondicionado, tablets, celulares, monitores, qué sé yo, luz transpiradoras, como te decía antes, de jardín de camping tenés bordeadoras, sillones de plásticos, hay una gama bastante amplia, sacó la empresa. Bueno, ¿y eso es pago contado o puede acceder también con cuotas y demás, como es en internet? No, de contado tenés ese descuento del que hablábamos, si no después tenés 15 cuotas con crédito Rivera y 12 cuotas sin interés con tarjeta. Ah, podés hacerlo también así. Sí, exacto. Tenemos las tres formas de pagos dentro del Cyber Monday. O sea, que la gente se acerque a ver cuáles son los productos que están dentro del Cyber Monday aquí en Ribera Bar. Sí, exacto. Por eso te decía, tenemos varios productos que directamente los puedes retirar de sucursal.